Bueno, es muy importante esa pregunta. Estamos hablando de un virus que es el coronavirus, que es una especie de virus que incluso tenemos varias cepas, digamos, circulando normalmente entre nuestra población. Ha habido varios virus de esos en épocas anteriores, como el SARS y el MERS, y ahora esto es una mutación nueva de un virus que cambia su componente genético y entonces cambia su virulencia o su actividad patógena. Por lo tanto, es un virus que apenas estamos conociendo, que la ciencia apenas está identificando y a pesar de que ya con el avance de la epidemia hemos ido estudiando muchas cosas, todavía hay cosas pendientes por definir. Por lo tanto, la información hay que irla actualizando día a día. Lo más importante que se sabe hoy es que el virus es transmitido de persona a persona a través de las gotitas de saliva o cuando estornuda. Por lo tanto, es muy importante varias medidas que vamos a comentar más adelante. Este virus cae sobre una superficie y puede durar en esta superficie, se dice que en las mejores condiciones, hasta 24 horas. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado cuando estamos en contacto con diferentes superficies porque vamos a tener el virus en la mano, que es un mensaje muy importante. El virus llega a nuestras manos, pero en nuestras manos el virus no hace nada. El virus no penetra la piel, el virus no migra ni nada. ¿Cómo nos contaminamos? Cuando nosotros mismos nos autointroducimos el virus en alguna mucosa. Puede ser la boca, puede ser la nariz o puede ser los ojos, se habla que incluso hasta en la nariz. Entonces, de ahí varios temas importantes que hay que tener en cuenta. Uno, el tema de la etiqueta respiratoria. ¿Qué es la etiqueta respiratoria? Cuando yo veo estornudar o toser, debo estornudar en el antebrazo o debo tener un paño o un pañuelo desechable, estornudar en él y desecharlo inmediatamente. Y si hago esto, debo ir inmediatamente a lavarme las manos.